Y como dice La onda Que lindo es estar tan enamorado, tan ilusionado Y alguien que soñé Y aunque me digan que no es cierto lo que siento, siempre te amaré Decídete mujer, decide ya, porque quiero amarte de verdad Decídete mujer, no pienses más, o si nuestro amor se morirá Decídete mujer, decide ya, porque quiero amarte de verdad Decídete mujer, no pienses más, o si nuestro amor se morirá Como arrasa, eh Vamos, vamos, vamos Con blue, blue Eso te va a gustar Por las tardes siempre salgo a caminar, para olvidarme de esta soledad Soy mi joven para andar sin un amor, que le pasa a mi corazón Creo que algún día a mi llegará, una mujer que me ame de verdad Siempre a Dios te estoy pidiendo por favor, que haga realidad esta ilusión Como dice Dale, 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 blue Ya no quiero más volverte a ver, porque tú has jugado con mi querer No soporto más volverte a ver, porque tú eres mala, mala mujer Ya no quiero más volverte a ver, porque tú has jugado con mi querer No soporto más volverte a ver, porque tú eres mala, mala mujer Y este es el color que se viene Tu onda Solo yo te pido una oportunidad Para amarte a toda hora Esto que siento por ti me va a matar Porque cada día te quiero más Solo yo te pido una oportunidad Para amarte a toda hora Esto que siento por ti me va a matar Porque cada día te quiero más Amor Y esto va para todos los fans de Blue Y esto mata, ¿eh? Hace mucho tiempo que yo vivo enamorado de ti Es un amor puro que de niño me ha hecho feliz Fueron muchas veces que te dije Que muero por vos Pero lo mismo siempre decía Ya tengo otro amor Él ha prometido amarte a ti Que nunca te dejaría Juro adiós Pero con el tiempo nunca cumplió Y sola te ha dejado Y sin razón Mi amor Deja de soñar Si él se fue con otra Nunca volverá Mi amor Trata de aceptar Que él ya no te quiere Fuiste una más Trata de olvidar Trata de olvidar Todas las noches mirando al cielo pido por favor que vuelvas a una estrella fugaz Y cuando despertó en las mañanas otra vez quedo pensando cuando tu volverás Tu te fuiste sin decir adiós y ahora mi pobre corazón sufre por más No se porque me dejaste así tan enamorado de ti ¿Qué te pasó? Vuelve pronto amor y no me hagas sufrir porque yo sin ti moriré Solo con tu amor podría yo vivir, no me dejes nunca mujer Vuelve pronto amor y no me hagas sufrir porque yo sin ti moriré Solo con tu amor podría yo vivir, no me dejes nunca mujer En este momento te sorprendo porque a la mujer que amo sin querer la engañé Y esta es tu onda ¿Y cómo dices? ¿Cómo dices? Daré luz Ola luz Aquel sábado a la noche fui a buscarte a tu casa para ir a bailar contigo Amor No sé qué te ha pasado para dejarme plantado, creo que me has mentido Oh no Siempre nos pusimos de acuerdo para ir a bailar Porque son momentos de alegría y felicidad Junto a ti Junto a ti